Un cordial saludo a toda la comunidad sorda de Colombia, también a las asociaciones de personas sordas del país. Me presento, mi seña es esta y mi nombre es José Leal. Algunos ya me conocen, yo soy director de FENASCOL y también líder de la comunidad sorda. Bueno, quiero contarles algo muy importante. El pasado 21 de febrero se celebró el Día de las Lenguas Nativas. Son las lenguas propias de cada comunidad. Ese día fue un día muy especial. En Colombia, contamos con la Ley 1381. Esta ley nos dice y nos menciona sobre la creación del Consejo Nacional de Lenguas Nativas. Y están los diferentes grupos, como los indígenas, también los grupos de San Andrés, de Santa Marta, que son los del Palenque. También, además de los grupos indígenas, están los gitanos, con su propia lengua, que es la romaní. Son estos diferentes grupos que la ley 1381 de 2010 nos dice. Además, en este consejo se hace la planeación a 10 años con el objetivo de preservar todas estas lenguas, de cuidarlas, de salvarlas, para que no desaparezcan. Este es el propósito. También que se desarrollen y que sean fuertes en sus comunidades, al igual que la lengua de señas. Entonces, es por eso que este día es tan especial. ¿Y qué es lo que pasa? También, en el 2010, tenemos esta ley y la creación del consejo para realizar la planeación a 10 años. Además, el consejo asesora al Ministerio de Cultura para la creación y para que haga proyectos y actividades en pro de las lenguas, al igual que la lengua de señas. Antes no contábamos con la participación de la lengua de señas. Yo lo estoy haciendo hace dos años para la lengua de señas. En Colombia, tenemos la ley 323. Es un mandato constitucional. En el numeral C605, que reconoce a la lengua de señas en la misma posición que las lenguas indígenas. Es por eso que estamos en este consejo, haciendo incidencia, para que ojalá en la planeación de 10 años, y en la proyección, y en las actividades, y todo lo que se realice, involucren también la lengua de señas colombiana, en los trabajos de investigación, y en todas las actividades que ellos hagan, que este sea un proceso en el cual esté la lengua de señas. Es por eso que estoy participando, y haciendo actividades e incidencia en el consejo, para que podamos seguir trabajando unidos, y podamos lograr que en esta planeación esté la lengua de señas, hacer acciones para la protección y la investigación de la lengua de señas. Un gran saludo para todos.